Estamos de vuelta en la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Nos acompaña la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes. Gracias nuevamente por conversar con las regiones de nuestro país. Nos quedó pendiente este recorrido por Chile. Ya íbamos en el centro y sur. Es más desafiante todavía después de los incendios forestales que nos cuente. Porque usted ha dicho, nos queda mucho verano todavía. ¿Cuál es su invitación a recorrer? ¿Qué lugares? Bueno, específicamente en las regiones donde se afectaron los incendios que no están afectando directamente el turismo. En las regiones de O'Higgins, Maule y Bio Bio. En O'Higgins, por ejemplo, Matanza, La Boca, Pichilemu, Santa Cruz. En la región del Maule, Constitución, Peyugüe, Chanco, Iloca, Duao. En la región del Bio Bio, el Valle Litata, Copquecura, Tomé, Dichato, que tuvo su festival. También, bueno, hay San Fabián de Alico, en la cordillera. En la región de la Araucanía, el Parque Nacional Conguillío, que ya se reabrió la semana pasada. Así que ahí también apoyando rápidamente para que se reactive esa economía en ese destino. En la región de la Araucanía también está Pucón, Villarrica. Destinos que también estaban con mucha demanda durante este verano. Muy bien el desarrollo de la economía en ese lugar. Luego está la región de los ríos. Ahí el Panguipulli, el lago Calafquién. Huilo, huilo, ¿no? Huilo, huilo. Bueno, también Valdivia, Corral, los parques nacionales ahí en la región también, que estuvieron cerrados algunos días, ya están totalmente operativos. Luego, en la región de los lagos, Chiloé. Yo soy bien amante de Chiloé. También, por supuesto, el lago Llanquihue y todos los municipios, los territorios que están en torno. Frutillar, por ejemplo. Frutillar, Puyegüe, Osorno, toda la costa. Yo soy de Purranque, yo nací en Purranque. Es una región maravillosa. A mí me gusta mucho el sur. Me gusta muchísimo el sur. También el norte, pero el sur tengo ahí mi corazón. Exactamente. Luego, en la región de Aysén, todo el recorrido de la ruta 7 o carretera austral, parques nacionales, los distintos territorios, también por la costa. Hay un nuevo ferry que conecta todo el territorio sur de nuestro país y también hay una forma de recorrer Chile a través de los territorios, a través de este ferry. Luego está la región de Magallanes, ya como última región, bueno, Punta Arenas, Natales. Pero también Williams. Ahí estamos trabajando harto en Williams para poder generar ahí un nuevo polo turístico. Está haciendo una inversión pública importante. La región de Magallanes, Aysén y Arica son regiones que tenemos programas asociados a territorios de zona y también la provincia de Palena en la región de los lagos, territorios de zona extremas, donde está haciendo una inversión en infraestructura muy importante, que no se había realizado anteriormente, donde se están inyectando una cantidad de recursos en infraestructura relevante. Y toda esta infraestructura, directa o indirectamente, permite habilitarse territorios turísticamente. Bueno, estábamos hablando de Magallanes y no puedo dejar de preguntarle a propósito del Parque Nacional Torres del Paine. La última emergencia allí, un incendio forestal devastador que tardó meses en apagarse, prácticamente cuatro meses, ¿nos dejó alguna lección respecto de cómo cuidarlos en términos de protección? ¿Tenemos el personal, los funcionarios suficientes como para resguardar la seguridad de nuestros parques nacionales? Y particularmente allí, ¿qué aprendimos de esa emergencia? Bueno, específicamente, hoy día los parques nacionales fueron, en todas las zonas donde había incendio, inicialmente se cerraron de manera preventiva. A ser clara, los parques, hay algunas reservas y algunos santuarios que tuvieron alguna, quizás, afectación, pero en términos de parques nacionales no tuvieron afectación, fueron cerrados de manera preventiva, se prohibió el fuego en estos territorios para protegerlos. Finalmente, teníamos olas de calor, viento, y era una forma de proteger y de mitigar, o sea, de controlar un poco el acceso para poder controlar el fuego. Yo creo que nosotros acá tenemos un trabajo que ya iniciamos con la industria turística, la necesidad de estar constantemente haciendo las recomendaciones de cuáles son las buenas formas de hacer turismo en estos territorios, cuáles son las precauciones que tenemos que tener en estos territorios para proteger el mayor valor turístico que tiene nuestro país, que es la naturaleza prístina, que está en este lugar. Es que tengo la sensación de que aquellas personas que generan o provocan los incendios, les sale prácticamente gratis o muy barato generar este tipo de desastres y catástrofes naturales. Bueno, hoy día se está haciendo, igual, recordemos, principalmente acá, los principales territorios afectados son forestales. Sí, hay algunos también espacios de bosque nativo, pero menores. Lo que se está haciendo acá hoy día es, están todas las investigaciones buscando los distintos órganos pertinentes, buscando la responsabilidad en específico y cómo surgió cada uno de los incendios. Y, obviamente, las situaciones llegarán a su fin en las investigaciones para poder tomar las medidas que correspondan. Pero hoy día, yo creo que lo que tenemos que aprender todos los chilenos es que hay un cambio climático importante. El cambio climático significa que la nieve llega un poco más tarde. En algunos territorios, incluso en Aysén el año pasado, había muy poca nieve y hacía, nunca, no llovió mucho, hay otros territorios. O sea, esto está cambiando. Casi un 80% de déficit de lluvias en Aysén. Efectivamente. Entonces, ¿cómo generamos, cómo nos adaptamos a esto? ¿Cómo tomamos las medidas de precaución frente a esto? Y yo creo que esto ya llegó. Hay que considerarlo siempre, ante el tema de las marejadas en nuestro país, no era un tema. Hoy día es tema de las marejadas, es recurrente. Tenemos que estar preparados para eso, ser preventivos en cómo circulamos, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos en el minuto de que estas ocurren. Y hay varios hechos que están haciendo que va cambiando la naturaleza, va cambiando cómo los eventos de la naturaleza se van desarrollando y tenemos que ser cada vez más, estar todos más al tanto de esto. Yo creo que el país, en términos de emergencia, ha crecido muchísimo. Hoy día, por lo menos vinculado al turismo, hemos establecido una red de comunicación, de actuar, de los mensajes, cómo se transmiten. Lo hemos conversado harto, el cómo se dicen las cosas es clave, porque todavía hay mucha sensación de cómo se dijeron las cosas, de que los turistas se fueron porque se estaban quemando los lugares turísticos. Entonces, por eso es como tanto los municipios, los alcaldes, cómo hacen los llamados, es clave para que no se afecte la actividad económica. Y no era así, no se estaban quemando los lugares turísticos. Habían entornos, pero yo recorrí por tierra, partí recorriendo por tierra todos los caminos y de verdad, efectivamente, hay algunos tramos donde cruzaban los caminos interiores y podía haber algún sector más afectado por incendios, pero en el recorrido el paisaje seguía siendo un paisaje muy atractivo y cada uno de los territorios estaba sin humo, sin olor a humo y podías vivir. Yo sé que hay personas damnificadas, pero hoy día lo que tenemos que hacer es invitar, porque aún nos queda mucho verano, que es la campaña que hemos lanzado como gobierno. Y hay que llevar recursos a la zona. Finalmente, nos quedan 30 segundos, pero hay quienes dicen que turistear por Chile es más caro que viajar fuera de nuestra frontera. ¿Es así o no? ¿Cuál sería su recomendación? Mi recomendación es que hay que informarse, que hay que buscar, que hay que revisar, o sea, los que aquellos que nosotros podemos ver, los que tienen más espacios de publicidad, probablemente pueden ser un poco más costosos, pero hay oportunidades. Incluso acá, si me preguntan si hay destinos caros, destinos baratos, en todos los destinos del país yo puedo encontrar muy buenos precios. En la Isla Pascua puedo encontrar muy buenos precios, en San Pedro, Torres del Paine, en Chiloé, ahí para todos y con muy buena calidad. Lo importante es informarse, reservar antes, los chilenos no somos tan buenos para eso, coordinar antes las vacaciones, mientras antes las coordino, tanto en los pasajes como en los alojamientos, en las actividades que realizo, voy a poder obtener mejores precios. Diez segundos, ¿es verdad que ahora los chilenos no solo turistean en febrero, sino que se guardan algunos días en el año, vacaciones de invierno y eso? ¿Ha cambiado la forma de vacaciones? Nosotros los chilenos, en el mundo entero, ha cambiado antes, la gente se tomaba la totalidad de vacaciones en un periodo, hoy día existe menos, la permanencia continua es menor, de todos los países, pero hay más periodos de vacaciones durante el año, para el fin de semana largo, una escapada, sumarle un día, las vacaciones de invierno, para el 18, los fines de semana largo, la Semana Santa es un fin de semana muy movido turísticamente y esperamos que este año, ya que tenemos tanto fin de semana largo, nos permita invitar a todas estas regiones que fueron afectadas y de esa forma recuperar la economía local, que es el mensaje que queremos dejar. Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo, muchísimas gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país. Y recuerde que aún nos quedamos fuera. Así es, un abrazo, muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos, hasta pronto. Alto a los incendios forestales Y Arcatev, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Presentaron Portavoz Noticias ¡Gracias!